Por aquí en las redes sociales nuevamente, quiero mostrarles allá el alto de la línea Campanario, allá se ven las torres, toda la cordillera central Este es el tramo entre el recreo, el recreo y aquí el barrio Quindío Barrio Quindío, que conduce al Roja Espinilla segunda etapa Miren lo hermoso, el espacio aéreo como está, el firmamento Ahí pueden observar aquí nuestro Quindío Nuestra hermosa capital del departamento del Quindío Los que nos ven por estas redes sociales, quiero que le den un like Aquí todos los que nos ven Un hermoso amanecer, una hermosa mañana Aquí está el Estadio San José de Armenia El Estadio San José, las canchas sintéticas al lado de allá Quiero que conozcan y vengan a nuestro bello municipio Armenia Quindío ¡Suscríbete al canal!